Estamos en una zona donde se trabajan todas las panaderías con hornos de leña y piedra, harina, levadura, agua, esto fermentando, todos trabajan con trigo del país. Cada panadero de esta zona tiene texturas diferentes, hablamos de más esponjoso o más miga prieta, como puede ser este. El agua de la zona le da un sabor especial, es uno de los grandes lujos que tenemos en esta comarca. Comer pan de la luna.